¡Bravo! Jove Monserrat ¡Bravo! Y a Deixi Maite ¡Bravo! Juan Daniel ¡Bravo! ¡Juan! ¡Juan, bravo! ¡Eloa Antonio! ¡Bravo! ¡Carrisita de maíz! ¡Te puedo comer, Juan! ¡Fernanda Hernández! ¡Bravo! Evelyn Ariadna ¡Bravo! Ángel Zoe ¡Bravo! Luciel ¡Bravo! Kevin Emiliano ¡Bravo! Cristóbal Santiago ¡Bravo! ¡Bravo! Mariel Suzette ¡Bravo! Giovanni ¡Bravo! ¡Bravo! Irvin Donovan ¡Bravo! 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 Alan ¡Bravo! Salmo Jose ¡Bravo! Biaela Alejandro ¡Bravo! Fátima ¡Bravo! Aña Paola ¡Bravo! Ángel Cristobal ¡Bravo! ¿Sobre los tiempos van a estar? ¿Ven a papi? Camila Valeria ¡Bravo! Fernanda García ¡Bravo! Ana Erika ¡Bravo! ¡Bravo! María González ¡Bravo! 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 Ahora vamos a hacer la entrega de los reconocimientos primero les voy a entregar reconocimientos a las mamás que estuvieron participando conmigo en el taller de derecho South南...